Padre que no solo engendra también sabe criar síntesis de un amor de verdad por eso yo le canto a mi padre quien con rigor, ternura y amor me enseñó lo que sufrió en la vida para que yo no sufra como él me veo en él, figura futura gana mi cien y huella en la tres quiero dar a su vejez ternura ya que su vida fue mi niñez Padre, gran palabra y chiquitita en sílabas Padre, el principio hermoso de la humanidad hombre que no solo engendra también sabe criar síntesis de un amor de verdad por eso yo le canto a mi padre quien con rigor, ternura y amor me enseñó lo que sufrió en la vida para que yo no sufra como él me veo en él, figura futura gana mi cien y huella en la tres quiero dar a su vejez ternura ya que su vida fue mi niñez ya que su vida fue mi niñez ya que su vida fue mi niñez Gracias por ver el video.